Los Diablos Rojos del Toluca cayeron en la fase de cuartos de final de clausura 2021 de la Liga MX, sin embargo el equipo dirigido por Hernán Cristante ya está poniendo manos a la obra para preparar la siguiente campaña y el técnico argentino ya tendría su lista de refuerzos para la apertura 2021. De acuerdo con la información revelada por Juan Carlos Cartagena de TUDN, Cristante quería tres refuerzos más para la próxima apertura 2021 y apuntalar a su Toluca, que fue una de las mejores ofensivas pero de las peores defensivas del campeonato. Según se detalla la información, aunque no se dieron a conocer los nombres de los futbolistas, Cristante quiere refuerzos por cada zona del campo, un zaguero central, un mediocampista que haga mancuerna con Rubén Zambuesa al que espera retener y un delantero. A pesar de la llegada del español Ian González al equipo, el entrenador argentino cree que no es suficiente para competir con todo el semestre que viene y por lo tanto tendría que buscarle otro delantero para apuntalar, sobre todo porque existe la posibilidad de que Michelle Estrada pueda salir al Boca Juniors. ¿Y tú qué posición crees que necesita reforzar el Toluca? Déjame en la cajita de los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like. Gracias por ver el video.